Yo quiero, contra la prescripción que dicen los expertos de que uno no debe dar más de una noticia por vez, comentar varias, que yo espero que les sirva a ustedes para un tiempo más allá del día de hoy. Y son, en realidad, seis. Y espero que les den, tenga en ustedes el interés que ha despertado en las fuerzas y en el ministerio. En primer lugar, la neutralización de alias Pablito. Es jefe del Clan del Golfo en tres departamentos. En Córdoba, en el Bajo Cauca, en el nordeste antioqueño y en los departamentos vecinos. Hace parte de esta neutralización de la operación Agamenón. Es una operación que, como ustedes saben, hace la Policía Nacional con el apoyo de nuestras fuerzas militares. Pablito era el hombre de confianza de alias Gavilán, que es el segundo al mando de la organización Clan del Golfo. Este delincuente, al verse rodeado por la policía, decidió enfrentarla, con lo cual fue neutralizado en compañía de otros tres de sus cómplices. Y tres más resultaron heridos, es decir, el resultado es de siete neutralizaciones. Y, es decir, una operación realmente importante. Igualmente, se incautó material de guerra, fusiles, granadas, proveedores, etc. Esta operación que dio cuenta de alias Pablito, pues muestra la capacidad de nuestra fuerza frente a una organización como el Clan del Golfo, que continúa deteriorándose y que esperamos desmantelar también próximamente. También nuestro Ejército y nuestra Policía, en coordinación con la Fuerza Aérea y con la Fiscalía, ubicó a los responsables del asesinato del Capitán Víctor Miguel Benavides y del Intendente Vernon Ramón Mora, en el Catatumbo. Esta era una prioridad para nuestra Fuerza Pública y se desplegó la operación Dignidad. Como digo, dio con el paradero de dos de los principales cabecillas de la organización de los Pelusos, en Tibú, norte de Santander, y también, como he dicho, vinculados directamente al crimen de los dos uniformados de la policía. Hubo una primera acción ejecutada a las seis de la mañana, ayer, donde Fuerzas Combinadas ubicaron en una casa de la zona rural de Tres Curvas, Vereda, Versalles, en Tibú, a Deiner Hurtado, conocido ampliamente en el mundo del delito. También se halló en la vivienda armamento de corto y mediano alcance y Granadas. Fueron capturados dos integrantes de su anillo de seguridad y ha prendido un menor de edad. Casi dos horas después de esta neutralización de Deiner, la policía capturó al segundo de Deiner, señor Edinson Carvajalino, alias La Churca, quien tenía vigente una orden de captura por homicidio y concierto para delinquir. Estos dos hombres tienen entonces la responsabilidad del homicidio del intendente Mora y de nuestro oficial de la policía. En tercer lugar, en Nariño, la Fuerza Pública, Fuerza Aérea, Fiscalía y el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional, especialmente, neutralizaron a alias El Zorro, John Freddy Rivera. Ustedes han visto esta noticia, pero yo quiero volverla a traer por una razón. Este alias El Zorro era un peligroso delincuente que se hacía acompañar de niños y adolescentes mientras estaba en los ríos de la región y dejó la pistola a un lado de uno de estos ríos. En las últimas horas, los efectivos entonces de la policía con la Fuerza Aérea y la Fiscalía lo ubicaron y neutralizaron este personaje. Esto es la vereda Kendán del municipio de Barbacoas, Nariño. La Fiscalía Especializada en Tumaco tenía expedida una orden de captura por extorsión, secuestro extorsivo, desplazamiento y concierto para delinquir agravado con circular de Interpol contra el zorro. En cuarto lugar, en el eje cafetero cayó la principal banda extorsionista. Ya habíamos dado golpes muy importantes contra los rastrojos. Ahora una banda denominada Los Flacos, que actuaba en Rizaralda, Valle y Quindío contra comerciantes y agricultores. Hacía homicidios selectivos y microtráfico. El grupo élite de la policía entonces logró la captura de John Freddy Montoya, John Jairo Gallo, Gustavo Adolfo Rodas, Luis Carlos Londoño y con esto pues libramos de extorsión a municipios como Montenegro, Calarcá, Quimbaya, Cartago, Alcalá, Pereira, La Virginia, Puerto Caldas, en Rizaralda. La captura de los flacos creo que mejora notoriamente la tranquilidad, especialmente de comerciantes y transportadores en esos municipios del eje cafetero. También con la operación Atlantis, realizada en Sopetrán, Antioquia, fue capturado Aquiles del ELN, que era el encargado de mantener y ocultar el material bélico del Ejército de Liberación Nacional en Antioquia. Fue designado como cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo del ELN en Izmina y se instaló en Medellín desde hace un año y medio para coordinar las acciones terroristas en Antioquia. Era el transportador de granadas, fusiles, munición, entre otras cosas. La captura tuvo lugar en Sopetrán, Montegrande. Este tal Aquiles es familiar de Chispas. Y como digo, era el gran acumulador y comprador de material de guerra. Finalmente, me quiero referir a dos asuntos. El primero, el doloroso accidente de la aeronave de aviación de ejército en el Cerro Manjuí. Allí fallecieron desafortunadamente cinco militares, tres tripulantes, un suboficial, que eran dos oficiales y un suboficial en la tripulación, y tres pasajeros, una psicóloga de la Dirección de Doctrina y Educación, y dos hijas, una de un oficial y otra de un suboficial de ejército que se transportaban hacia Guaymaral. Hemos, en una primera investigación inicial, que no es todavía contundente, establecido que un ala de la aeronave dio contra una de las antenas del Cerro Manjuí, con lo cual se puede pensar que la mala visibilidad debido al mal tiempo y tal vez vientos fuertes fueron los causantes de este fatal accidente. Las exequias de nuestros hombres y de las señoras que viajaban en nuestra aeronave se cumplirán a partir de hoy, tres de ellas en Bogotá y cinco en otras ciudades del país. A las familias de nuestros hombres y mujeres fallecidos, nuevamente el abrazo de compañía, de solidaridad, de tristeza del gobierno nacional, yo creo que de todos los colombianos, y en lo personal también el mío. Por último, el 2 de mayo, ayer, al mediodía, en el muelle del puerto El Carmen de Ecuador, fue detectada una embarcación artesanal colombiana por autoridades ecuatorianas y fue descargando combustible ilegal. Los miembros de la Armada Ecuatoriana procedieron a la persecución, interceptaron esta motonave frente a Puerto Espina, territorio colombiano. Se rehusaron a presentar documentos. Otra embarcación civil colombiana se acercó para rechazar la interceptación ecuatoriana. Y retuvo dos soldados ecuatorianos a bordo. Esa retención de los dos soldados ecuatorianos produjo una reacción ecuatoriana que para rescatar, para liberar a sus dos compañeros. Y posteriormente nuestras unidades llegaron al sitio. Los dos soldados fueron recuperados por las autoridades ecuatorianas. Por supuesto, se estará enviando un informe a la Cancillería para lo pertinente. Pero de este incidente, lo que se deriva es que las autoridades ecuatorianas y colombianas debemos tener aún mayor coordinación, porque la ilegalidad es nuestro enemigo común. Ya veremos ya los detalles de si estaban en aguas colombianas o no, pero en realidad el contrabando es nuestro enemigo común. Y debo también agregar que la cooperación entre las fuerzas colombianas y ecuatorianas es muy estrecha, fluye y ha hecho que la frontera colombo-ecuatoriana sea hoy muchísimo más segura que hace unos años. De manera que esperamos que esta clase de incidentes nos enseñen a ambos que necesitamos trabajar conjuntamente de la mano y en operaciones que vayan contra la ilegalidad en frontera. Hasta ahí mi informe. Ministro, quería preguntarle en el video, pues se ve que los militares ecuatorianos que están en su nave, pues pasan digamos que casi encima de la barca de los camposinos colombianos. Digamos, hay un exceso tal vez del uso de fuerza, es lo que ustedes están mirando en esa parte, digamos, diferente a que ellos sí transportaban, pues este tema del contrabando. Y lo segundo que quiero preguntarle, Ministro, es sobre el tema de las armas y las FARC. ¿Tiene usted alguna información de cuántas armas ya fueron entregadas? El primero de junio se supone que todos los contenedores deben salir con las armas, pero no en todas las zonas hay contenedores. Yo repito, los asuntos de soberanía, si esa operación se realizó ya en la ribera colombiana o más cercana a la ribera colombiana. Son detalles que veremos por el procedimiento diplomático. Pero reiterar eso sí, que la ilegalidad en frontera, especialmente en ese río Putumayo, es nuestro enemigo común y que seguiremos cooperando con la misma fluidez que lo hemos hecho y mejor, si se puede, con las autoridades ecuatorianas. Sobre armas, yo he dicho algo que quiero reiterar aquí. Si hay cooperación de las FARC para encontrar armamento, que estén caletas, con mucho gusto. Yo les reconoceré que esas armas hacen parte del desarme y serán entregadas a Naciones Unidas. Pero si las caletas se encuentran por operaciones de control territorial de las Fuerzas Armadas, pues serán incautaciones de armamento ilegal. Y eso es la política que vamos a aplicar hacia adelante. Ya tenemos un inventario de Naciones Unidas y nos falta ese inventario de las caletas, que los jefes de las FARC han dicho que son muy numerosas. Esperamos esa información para poder ayudarles a copiarlas en los contenedores de Naciones Unidas. Ministro, pero entonces ustedes, o sea, ustedes no han coordinado porque supuestamente las FARC ya le entregaron al abono alimentario de esas 900 caletas, la ubicación de esas 900 caletas, pero no se ha iniciado la búsqueda de las mismas. ¿Ustedes participarían en esa búsqueda? Se ha iniciado tal vez de una o dos, no más. La lista de las coordenadas donde pudiera haber otros depósitos no está todavía en nuestro poder, ojalá llegue pronto. Y lo otro que le iba a preguntar, con pena, es que se dijo que el Río Atrato debe ser sujeto de protección. Que nos cuente un poco, entonces, si se va a hacer alguna nueva estrategia para combatir la minería ilegal en este río y en esta zona. Sí, vamos a, ya desde ayer estamos en la coordinación para ver los efectos de la orden de la Corte Constitucional. La buena noticia es que sí, realmente hemos avanzado mucho en Chocó. Todavía hay focos de minería ilegal, pero no son del mismo tamaño que teníamos hace dos años. Yo espero poder obedecer, acatar ese fallo y poder terminar operaciones en el Chocó en los próximos seis meses. Eso significará concentrar más nuestros recursos, pero yo creo que eso es posible y es una orden que va con plena concordancia con lo que ha sido la política tanto del bloque de búsqueda en policía como de la brigada contra la minería ilegal en el Ejército. No, mantenga en presente la frase. Seguimos con dos rusos en una, como alguien lo tituló, novela. Es muy raro que en un kilómetro cuadrado aparezcan dos rusos en la selva colombiana, pero por el momento lo que pareciera es que no tienen conexión. Uno iba rumbo a las rutas de migración ilegal hacia Centroamérica y los Estados Unidos y el otro había sido secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional. Tememos mucho que ese segundo haya fallecido, herido por el Ejército de Liberación Nacional. Pero realmente no tenemos todavía ninguna comprobación, ni de que sea un solo caso o que estén coordinados, ni que tengamos claridad sobre la suerte del que estaba secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional. Ministro, buenos días. La contraloría detectó inconsistencias contables, superviven a 16 mil millones en el club militar. Ya están en el caso de los directivos, en su situación, en su tema, no se está pagando. Claro, y desde hace más o menos ocho meses o diez estamos en esa investigación. Se cambió la administración del club. Hay irregularidades que deben ser investigadas plenamente, que atentan contra la estabilidad financiera del club, que denotan una mala administración. Por eso estamos en plena renovación. Reingeniería. Reingeniería del club. El club presta un gran servicio a nuestras fuerzas, a nuestros oficiales, suboficiales. Es un punto de Bogotá tradicional de encuentro social, de manera que el club lo tenemos que fortalecer. Pero efectivamente hay unas irregularidades que fueron detectadas por nuestro propio control interno y hoy reiteradas por la contraloría, que están ya en pleno remedio. Ministro, el tema del Cauca. Siempre se había conocido que el doctor, el doctor, era el territorio de las FARC. Están apareciendo ahora personas o integrantes del ELI haciendo ataques. ¿Qué está pasando? ¿Cuánto está haciendo el cambio de las FARC? Bueno, yo primero que todo no puedo aceptar o dejar pasar así nomás que eso era territorio de las FARC. Eso era territorio donde las FARC tenían alguna influencia. Y lo que hemos hecho a través de nuestro plan Victoria es precisamente copar esa influencia mediante presencia del Estado. Ahora, hemos visto que con una lata de spray se le da personería política y jurídica a cuanto bandido quiera ejercer alguna amenaza o terror a la población civil. De manera que aquí los sprays haciendo graffiti por el ELN, por el Clan del Golfo, por la gente del orden, por los RAUC, ya los gradúa de institucionalidad política en la clandestinidad. Nada, eso es todo crimen organizado. Y lo estamos persiguiendo como tal, como crimen organizado que produce una disrupción en la tranquilidad de la gente. Estos golpes que hoy les he reiterado y anunciado hacen parte de eso. De manera que, nada, no hay territorios donde no esté hoy la fuerza pública. Claro que sigue habiendo tentación de las organizaciones de crimen organizado para estar reemplazando esa influencia que tenían las FARC. Pero yo puedo decir con toda tranquilidad que hoy el crimen organizado es una amenaza menor que la que era hace dos años. Y va a ser dentro de un año menor de la que es hoy, porque es una política constante. Y los resultados están a la vista. Hoy el Clan del Golfo tiene menos de la mitad de los integrantes que tenía en el 2010 o 2011. Los pelusos, ustedes han visto, todas las semanas se da una noticia sobre acciones contra los pelusos. Los puntilleros están realmente desmantelados, con algunas pequeñas excepciones que están con operaciones pendientes. Es una organización que está por desaparecer. En el sur, la gente del orden ha sufrido muchos golpes en su financiación, en su armamento, en sus jefes, que hacen que hoy ya no estén. Esto del zorro hace que Tumaco sea muchísimo menos inseguro, para ponerlo más objetivamente, menos inseguro que hace una semana. Y así seguimos con las disidencias del Frente Primero, las disidencias del Frente Catorce. Hay golpes permanentes, inteligencia que nos da información, hasta que logremos desarticular también esos pequeños grupos de crimen organizado marginal que ha quedado especialmente en esas dos zonas del país. ¿Y ustedes han implantado los erradicadores civiles y los campesinos que van a ayudar a la fuerza pública? Sí, señor, ya está. ¿Cuántos y en qué lugares van a trabajar? Déjenmelo así nomás, yo le doy los resultados después. Ministro, el ELN dice que dio de bajo 47 paramilitares con 200 kilos de TNT, ¿esto es verdad? A través de la página web y tal. No, yo no comento acciones del ELN. Pero ellos dicen que incluso el Ejército… Pues pregúnteles a ellos entonces, porque yo no comento acciones del ELN.